¿Qué tal amigos? Aquí estamos de vuelta con este cover que se llama Los del Imperio Mexicano. Esperamos si les guste con la versión de Damián Requinto, no se olviden de suscribirse, activen la campanita, den las notificaciones y pues comenten, den like y compartan. En esta ocasión los saludos son para mi compa de la podaca, para Víctor Gómez, para Carlos Ayala, Kevin Vicente, Javier Mejía, Claudio Ramírez, José Francisco Chaparro, Julián de la Cerda, Carlos César Castaño, Daniel Torres y para Luis Juárez. Ahí estamos al tiro y al piquetillo a ver qué tal nos salen los del Imperio Mexicano. Era por distinguirse, amor sube el cerebro, cerrando buenos tratos, bellanado mento, el señor de los ciegos será su sobrino, eso es posible, eso era por secar carrillo. Ese que fue escolta y gente del gobierno y tenía la confianza de Amelia Don Pedro, el señor de la sierra que creció en el cerro, que le abrazó a la escuela y puso los cimientos. El fundador del cárter le gana la cara Feliz de hallar tu nombre de fina palabra Arreado por Ecuador salieron bien las cuentas Por eso es que el señor echó más de una vuelta Entre la selva despegaban avionetas Y aterrizaban escondidas en la sierra Por eso es que aconsejaba un millón sonriente Cuando en el maletín le salían los hieles Año de inteligencia nadie preparaba El género de la coca en tierras mexicanas Después de la aerobioína y de la marihuana El pueblo lo mandó a la unión americana El lance del gobierno de los grandes campos El gran dios me dejé desde el amor de narcos Aquí en mi cámara en la noticia muy fuerte Reclamaban tres letras a un expediente Dicen que hasta la fecha el caso está vigente Pero de un daño un año les pagó a las leyes Carcel domiciliaria le contan los días Y su adulto es oro estar con su familia Le supo sacar brillo y billete a la perder La historia sigue viva aunque sin una selva Un hombre de uniforme superó las pruebas Quiero ser un grande en el país azteca Maladón fue su imperio y no hay contagiñones Que te hace miedo corta que si me hace importe La historia sigue lavando con su familia Un hombre de uniforme superódeno Hoy sir, hoy siempre nos vemos en mí La historia sigue en mi